SOMOS DEPORTE Bueno, muy bien, seguimos en Somos Deporte. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, pero también lo vamos a hacer con Gonzalo Caruso, quien le doy la bienvenida. Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Estoy bien? Bien. Muy bien. Con ganas de escuchar esta charla. Bueno, el señor Cacho Malvernas nos visita. ¿Cómo le va, Cacho? ¿Todo bien? Bien. Vamos a empezar por el principio. Yo no estaría acá, no hubiera sido jugador de fútbol, ni de estudiantes, no hubiera vivido lo que viví. Si no, es por el padre de él. El responsable de que usted haya sido capitán de que ya sea campeón de ruta. Don René Postilione. Don René Postilione. Te explico. ¿Por qué? Nosotros jugamos en Parque San Martín, como todo pibes. Y un día se le ocurrió a él hacer un equipo de fútbol y en el club de automotores había un torneo. De verdad, de fútbol era. Y él, de técnico, que tendría unos años más que nosotros, ponele 10 años y formó un equipo de ahí del barrio y ahí agarré la fama de jugador. O sea, René Postilione lo dirigió a usted por un ratito. ¡Qué grande, Cacho! Es verdad, mi viejo siempre la cuenta esa anécdota. Es muy gracioso. No, no me olvido jamás de eso. Después hiciste una carrerita, ¿no? ¿Algo hiciste? No, hay muchas cosas que se dieron, ¿viste? Yo, en eso coincido que hubo un presidente, un técnico, hubo un equipo de divisiones inferiores con un técnico bueno. Estudante es un cruzano, no porque sea estudiante, porque lo veo, se puede equivocar algunas veces, pero realmente es un... Tuve la suerte de criarme en el club. Cacho, de no haber sido por Mariano Mengano, por su bendía y por la camada de jugadores. Y la gente, ¿no? Y la gente. ¿Dónde estaría, cómo sería hoy estudiante? ¿Te imaginaste alguna vez sin esa época? Sí, yo te voy a decir una cosa porque se comentaba. Cuando empezamos a... Que vino su valdía, empezábamos a ganar y qué sé yo, había una foto que nunca se me fue y que ahora está en la concentración, que es la de los profesores. Claro. ¿Viste? Entonces... Lo que pasa es que hubo un bache muy grande entre los profesores y ustedes. Claro, pero ningún club, ningún club, tenía jugadores que salgan a la cancha con un cardigan, o sea, con un saco. Y los profesores se estaban vestidos así en una foto. ¿Viste? Entonces, me resultaba respetuoso, cómico, pero agradable. ¿Viste? Es una cosa nueva, no... A pesar de que era muy antiguo, pero era nueva. Y después la otra es... Será porque nos tocó la suerte de participar en esta parte de la historia del club, ¿viste? Y considero que eso nos sirvió mucho. Hay que respetar la historia del club, aunque no haya salido campeón, pero vamos a aclarar que hubo presidente, después está, te nombro, Infante, Pelegrina... Sí, sí, por supuesto. Miles, mucha gente, mucha. Calandra y compañía, que fueron los que le dieron también, nos acuntaron al club, ¿no? Sí. Por eso te digo, eso también se respeta. Cacho, vos hablabas del estudiante de antes, hubo un estudiante, quizá, si damos vuelta a la cabeza y miramos, en el 2006, en el 2009, en el 2010, con Alejandro Sabela, ¿hoy dónde está parado estudiante? A nivel mundial, a nivel institución, a nivel... Donde vos quieras encargarlo. Hoy, ¿cómo lo ves parado a este estudiante de La Plata? Mirá, yo estoy hablando con Hermes Decio, que viene de Europa y... Vino Hermes en la semana acá con nosotros. Hablamos mucho con él. Me parece que le preguntaron si Valencia era más grande que... Sí, yo. No, hay una equivocación. Yo, jugamos nosotros en la cancha de Valencia y conocemos. Estudiantes de una institución, hoy salió campeón del mundo, campeón de América, tiene 44.000 socios y tiene ochenta y pico de hectáreas con un campo de golf y está terminando ese estadio. Entonces, son los de Europa, por ahí, nadie va a negar al Inter, al Milan... Claro, claro, claro. Son importantes porque fueron... Empezaron la historia del fútbol antes que nosotros. La otra, que económicamente tienen buenas instalaciones. Claro. Pagan bien. Él en un momento dijo que fue por plata también. Sí, 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 la verdad. Yo cuando fui a dirigir afuera, me agarró un CEO de una empresa muy importante constructora y me dijo, Cacho, mirá, vos tenés que entender acá por lo siguiente. Hacés un barquito, agarrás cien dólares, hacés un barquito. Y agarrás otro... Cien dólares hacés un avión. Y jugá a la guerra y te vas a dar cuenta a qué viniste acá. A ganar dólares. Mirá vos. Mirá vos. Entonces, cuando vos tenés en la cabeza esa que vos salís del país y es porque a vos te da un superávit, tenés que aprovecharlo. Hay pibes que no aprovechan. Desgraciadamente hubo chicas. No, extraño a mi papá, a mi mamá y por ahí ganaban 70 mil euros. O sea, que el título puede ser que estudiante es más grande de lo que muchos imaginan. Estudiante es grande. Yo te lo voy a decir por qué. Porque es grande porque me lo demostraron en Chile, en Perú, en todos los países que estuve. Y también, ahora yo salgo a todo el país y tenemos filiales en muchos lugares, en muchos lugares. Y estudiante es serio. Aparte ayuda mucho el country. En el lugar que está y lo que es. Y otra cosa. No hay ningún chico que no te salude. Todos dicen buenos días, buenas tardes. Yo siempre, cuando traigo chicos nuevos, los dejo en la cocina y le digo tienen para hablarle. Y le dicen acá se come y se lavan los platos. Se dice muchas gracias, muy amable, buenas tardes, buenos días. Se educa. Educación. Los dos dijimos lo mismo al toque. Se educa. Yo no te estoy hablando de otros equipos. Yo te digo lo que hace estudiante. Claro. Ahora Cacho, hablabas de la historia al principio. Sentís que a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo justamente, se les ha devuelto o se los ha reivindicado ese equipo de subeldía que vos capitaneaste, porque durante muchos años se los bastardeó, se los trató de antifútbol, de... Y ahora se los empieza a reivindicar. lo que pasa es que nosotros como me río ahora me reía antes. Lo que bastardeaba era lo que perdía. Entonces a mí no me importaba, no voy a hacer nombre. Pero tenés que entender lo siguiente. Yo fui a un equipo, después de estudiantes fui a dos equipos grandes. Y un técnico muy conocido que compitió contra nosotros dijo, vamos a hacer el córne como estudiante. Y yo digo, ¿cómo? Tanto que te criticamos. Entonces, este año vino Talleres de Córdoba con las divisiones inferiores. La sexta división era Ley de los Hayes. Viste, salió todo junto. Salió todo. Ley de los Hayes. Entonces, yo todo lo que hacíamos nosotros nos tocó un adelantado que fue subeldía. Y yo me puse a mirar un partido solo en mi casa que nunca me había visto jugar. Nunca. Qué viejo. La televisión, todo lo que aparece ahora no existía antes. Entonces, a veces no hay grabación. Bueno, llegó una de ¿De esa época? De Manchester. De Manchester, sí. Y hay como 70 minutos. Entonces decía Malvernat, Madero, así. ¿Lo miraste entero? ¿Lo miraste entero? Claro, lo miraste entero. Yo te voy a decir lo que... ¿Qué viste? Presi. Mirá. ¿Viste que decían antifudo? Sí. Yo sé los jugadores que decían que era antifudo. Porque no se lo dejaba jugar. Claro. Y eran los emblemáticos que paraban la pelota con el pecho, la pisaban, se daban vuelta. Pero para, Cacho, en ese equipo había grandes jugadores. Yo no lo vi jugar, pero, por ejemplo, Raúl Madero decían que era un eximio jugador. Yo no te estoy negando eso. Yo te estoy hablando... Por eso digo, no eran defensores. No, el antifútbol. Yo estoy de acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo. Sea donde vas. La parte mala te dice. Pero digo, lo que no entiendo es por qué se lo catalogaba o se lo tildaba de un equipo antifútbol cuando tenía un Madero, un Bocha Flores, un Verón que hacía goles de todos los colores. Mirá, Ratino una vez me dijo, Cacho, lo que hicieron ustedes es de loco. Me lo dijo también el Lobo Fischer. Y si nosotros los matadores ganamos un título. Ustedes ganaron todo. O sea, los rivales te lo reconocen. Ratino me dijo, cuando ustedes iban para Manchester, nosotros íbamos para Catamarca, a Cuerna Mitoso, ir a Boca. Entonces, por eso te digo, es relativo eso para la gente, para el hincha, pero por dentro yo te digo, ojalá, no, cruzo. Me voy, me atropella un auto, soy feliz. Logré con estudiantes, logré cosas que... ¿Vos estás queriendo decir, Cacho, que ya estás pleno? Sí. Si el día de mañana te toca ir para otro lado, estás pleno. Sí, porque nos dio calidad de vida, tengo una familia que estoy feliz, y hago lo que me gusta. Es difícil trabajar y hacer lo que te gusta. Además, Cacho, nunca te fuiste estudiante. Por ahí... Yo me fui, estuve 20 años afuera, solo, sin ningún empresario, nunca hice negocio con empresario, solo me fui y estuve en un momento que tenés que pelearla porque económicamente había tenido un bajón y bueno, mi señora al lado peleándola 20 años estuve afuera. Yo hay parte de la idea que por un lado me viene bien tomar distancia y no estar metido siempre acá. Y para el que no sabe ahora qué estás haciendo, ¿podés contarle al televidente o al hincha estudiante que no sabe qué está haciendo el Cacho Malverná? Lo contabas fuera de cámara. ¿Estás con el Bocha Flores viendo talentos, viendo jugadores? es así, es así. El Bocha va por su lado, yo voy por el mío... El Bocha Flores busca delantero y vos buscas alguno que no, ¿no? No, 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 si hay muchos chicos. Mirá, para que tengas idea, como ser, yo voy para el Valle de Río Negro, vos arrancás con Cholechuel, Tenerroca, Cipolletti, Neuquén, Villa Regina, Chicos ves y vas viendo y también fue a San Luis, o sea, todo el país, iba para el norte hasta Reconquista. ¿Y hay talentos? ¿Ves chicos que los podés preparar? Sí, yo te voy a decir las provincias más competitivas, vamos a empezar provincia de Buenos Aires, lógico, ¿no? ¿Y después? Santa Fe, y Córdoba, y Córdoba, ¿sabés qué pasa? Que Santa Fe tiene un pueblo al lado del otro, entonces tienen campeonatos internos y hay cuatro equipos que sacan jugadores como locos, ¿viste? Muy fuertes. Te explico, hay algunos que les sobra, o sea, ahora me tocó, Cacho, tenés que ir a Rosario y fui a Rosario, a la ciudad y fui a tres lugares difíciles, ¿viste? Difíciles, a uno le habían robado pobres los cables de la luz, entonces se veía más o menos a la noche, entrenaban. Con mucha carencia. Carencia y el tema de los problemas que todos sabemos de droga y todo eso, es una contención, he visto como ser mujeres que son dirigentes, eso es bueno. Hay mucho en el interior. Se da mucho y socialmente lo que hacen ellos es un trabajo enorme. Pero, ¿qué pasa? Hay pibes que por más que sea social compiten y hay algunos que tienen talento. Bueno, hay un arquero que me dice, Cacho, vino acá, un arquero, fui para allá, lo voy a atajar, le digo, ponelo del otro lado que lo pelotees más. Así lo pelotees un rato. No, vino acá y ya lo tiene el club. Cacho, dentro de estudiantes, ¿qué jugadores, hablando de esto de los juveniles, de jugadores jóvenes, son los que les ves buena proyección, tanto en el plantel profesional como así también que los ves en el día a día en el country? Es difícil, ¿viste? Porque dar nombre es complicado. ¿Lo de Tití Rodríguez te sorprendió? Claro. ¿Cómo rompió el golpe que tuvo? Mirá, yo te voy a decir, porque hablé con, una vez hablé con, con, este, Silva, es el que, el lateral. Sí, con yo lo que hablé de Silvia, que se fue a Portugal. Le dije, mirá, yo no doy consejos para nada, pero te digo dos cosas, como lateral, que no se te vaya por la raya y segundo, lo que vos vas a ganar, si te compras un auto, hay uno atrás, tuyo, que te está respirando la nuca, que quiere el auto que te vas a comprar y ganar la plata que tenés y la chica que tenés. ¿Me entendés lo que te digo? Eso está más claro. Claro, porque cambia la competencia en el jugo profesional. ¿Sabés cuál es el caso? Te digo, por Humere, hay un problema, ellos tienen, arrancan con un problema que nosotros no lo tuvimos. Nosotros jugábamos de preliminar y jugábamos en la cancha de Boca con el estadio lleno y jugábamos en la cancha de River con el estadio lleno de visitas. Y ellos juegan con cuatro personas. y jugabas en estudiantes y el pibe que subía ya la gente lo conocía. Tienes razón. Hasta lo pedía. Tienes razón. En cambio ahora, la reserva juega un jueves, un miércoles a la tarde, a la mañana. Entonces, el chico, el problema se le hace más grande porque entra a la cama. Bueno, Humere, para mí, es un chico que pasó y no les amanece. O sea, la barrera no es fácil saltar de división inferiores a primera. La verdad. No es fácil. Cacho, tenemos tres minutos. Me gustaría preguntarte algo de tu época, muy puntual. Contame, ¿qué sentís? Éramos buenos. No, aparte de eso. No le pegábamos a nadie. Aparte de eso, ¿qué sentís en el momento que te dieron la Intercontinental allá en Inglaterra? Es que nosotros nunca subyera, perdóname lo que voy a decir, era un desastre porque era obsesionado con la competencia. Entonces, siempre teníamos un partido. Nunca festejábamos nosotros. ¿Pero no lo festejaron ahí? Claro, festejábamos en el grupito ese y si saliste, pegaban con una moneda de 20 millones de pons. La verdad, me acordaba. Como hizo Barico. La vuelta olímpica no se dio en el vestuario. Inclusive, miramos a través de un vidrio el tercer tiempo como el rugby. Pero nada más que hacían ellos con las mujeres. Bobby Chartres y todo eso. Nosotros nos fuimos con el utilero a Manchester que daba 15 kilómetros y cantamos el himno nacional. Llegamos y ¿a quién le hablás si no teníamos teléfono? Entonces, nos fuimos a dormir a las 4 de la mañana. Entonces, recién cuando viajábamos que fuimos a jugar con el Milan una mejor show en Italia. Pero la gente nos dimos cuenta. Cacho, un gustazo que hayas venido. Bueno, acá el relojito. Acolate que el padre de él. No, el título de la nota es Malvernal es lo que es gracias a Postiglione. Y acá la gente de Cozzoli en especial para Cacho Malvernal. Mirá, Cacho, te llevas un momentito. Conozco los Cozzolis. Abrazo grande para Diego, para Chocho y para toda la familia de Cozzoli. Así que este relojito y gracias por venir a este programa. no va a ser la última vez que lo invitemos porque nos quedamos con muchas ganas de afrontarles más cosas todavía. Buen día que venga a conducir con nosotros Cacho. Pero aparte, ustedes viven el fútbol todos los días, todos los días. ¿Nos mirás? Sí. ¿Te divertisco? ¿Sale el prolijo? No, no, los escucho porque realmente hace un buen periodo. Bueno, muchas gracias. Cacho, Cacho.